Para construir una cadena de amor Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor, es un poquito de amor Todo lo que yo necesito, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi corazón No quiero naves en el espacio, no quiero aviones a propulsión No quiero guantes maravillosos, no traigo láser sin nieve Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor, es un poquito de amor Para ser feliz, no me tienes que llevar Mejor muéstrame el camino, aunque solo yo puedo caminar Para construir una cadena de amor Yo no necesito más que a solo tus manos y una canción Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor, es un poquito de amor Todo lo que yo necesito, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi corazón No quiero naves en el espacio, no quiero aviones a propulsión No quiero guantes maravillosos, no traigo láser sin nieve Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor, es un poquito de amor Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor, es un poquito de amor Todo lo que yo necesito, yo lo tengo en mi corazón Todo lo que necesito es, es un poquito de amor Todo lo que necesito yo, lo tengo en mi corazón Todo lo que yo necesito, es un poquito de amor Todo lo que yo necesito, lo tengo en mi corazón Todo lo que necesito, es un poquito de amor Es un poquito de amor